Brevemente, para decir que vamos a apoyar, por supuesto, esta proposición. Mi grupo ha presentado anteriormente propuestas en un sentido muy parecido, por cierto, hay un alto nivel de coincidencia. Una de ellas en el año 2013, que contó con el voto del Grupo Socialista, y otra posteriormente en la Comisión de Justicia en el 2015, que esta vez no, pero bueno, quizás porque iba ligada a otras cuestiones como los afuramientos y su supresión, dentro de un paquete que a nosotros siempre nos ha parecido, y querría brevemente insistir en esto, que debería tomarse como un todo. Es decir, es evidente que la ley del indulto se ha usado de un modo espurio, que era una especie de último recurso muy favorable a agentes condenadas por corrupción, en lo que es un auténtico escándalo, que significa que existe un último mecanismo de escape cuando los tribunales de justicia funcionan, porque además es un hecho documentado y contrastable. Es decir, uno de los colectivos, vamos a decir, de las categorías penales más beneficiadas por los indultos son, vaya por Dios, los condenados por corrupción. Y además, concretamente, también favorecen a determinados partidos que han tenido siempre una relación privilegiada en sus tratos parlamentarios para formar gobiernos. Todo eso hace inevitable, ineludible, el malcambiar la ley del indulto y que hay unas reglas que precisamente excluyan a aquellos que han cometido delitos y han sido condenados por ello contra las administraciones públicas. Pero, en fin, nosotros pensamos, insisto en esto, que esto debe de formar parte de una regeneración de la Administración de Justicia desde la raíz, desde las leyes que permiten abusos como este que hemos comentado y que es el que motiva esta proposición y que esto debería de ir ligado, aunque no vamos a pretender, por supuesto, que se haga en esta ocasión, pues a la supresión de los aforamientos, a la independencia de la justicia, a la dotación de medios materiales, a acabar con las tasas judiciales, a apoyar el turno de oficio y toda esa serie de peticiones absolutamente elementales que son las que distinguen un Estado de Derecho de verdad de un Estado de Derecho virtual. Y un Estado de Derecho donde un condenado por corrupción puede ser indultado sin ningún tipo de razón por un Gobierno, evidentemente le falta mucho para ser un auténtico Estado de Derecho. Gracias. 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 Gracias.